¡Hola, hola! Buenas tardes. Llegó la hora, chicos, de que juguemos a las adivinanzas. ¿Qué les parece si entre todos respondemos? ¿Soy redondita, verde o roja? ¿Y me comen las princesitas? ¿Qué será? A ver. Muy bien, la manzana. ¿Soy redondito y cuando me prueban soy muy acidito? A ver quién responde. Muy bien, super, el limón. Salgo de día y me escondo de noche. ¿Quién será? Oh, super bien, el sol, super. Soy de color verde y salto, y salto, y salto. ¿Quién será? Muy bien, es la rana. Nací en un huevito, y por fuera soy amarillito. ¿Quién seré? Súper bien, muy bien, es el pollito. Chicos, espero verlos pronto. ¡Chao! ¡Mmm! Gracias.